Hola, yo soy Sole y este es un nuevo video del diario de Pink Chic. Si te apasiona la moda y uno de tus objetivos es desarrollar tu propia marca y conquistar las pasarelas y los corazones del público, lo que voy a contarte hoy te va a encantar. He venido a Autoluz Lautrec para infiltrarme en una de sus clases de la carrera corta de desarrollo de proyecto de moda. Sigue atenta que al final del video te daré una sorpresa de cómo tú también puedes participar. Y bueno chicas, ya vieron cómo es un poco uno de los cursos de la carrera. Si están interesadas y quieren desarrollar su propio proyecto de moda, inscríbanse porque las clases empiezan el 24 de agosto. Van a aprender sobre historia de la moda, desarrollo, tecnologías, presupuestos y otros temas que pueden ver con más detalle en la página de Toulouse Lautrec que les voy a dejar aquí abajo. Bueno, yo sé que estás esperando la sorpresa, así que aquí ahorita te cuento. Si te gusta el mundo de la moda y quieres aprender más, hoy yo soy de las que están a favor del aprendizaje y quiero que tú también aprendas, te cuento que vamos a sacar la segunda beca Pinchy. Gracias a Toulouse Lautrec, una de ustedes va a poder llevarse una beca cubierta al 100% para llevar la carrera corta de desarrollo y proyecto de moda. Todo lo que tienen que hacer es ingresar al enlace que te dejo aquí abajito, dejar tus datos y contarme por qué es que tú deberías ser elegida para esta segunda beca Pinchy. La fecha límite es este primero de julio. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denle manita arriba, compartanlo con sus amigos y ya nos vemos en una próxima.